Yo soy Ramón Antonio Glass Santana, mucha gente me conoce como Ramón Glass. Me dedico a la música, soy el cantante, fundador y director del grupo más popular de Merengue que hay en México, que se llama Merenglas. Yo la conocí a usted a través de un amigo que me la recomendó. Y cuando entré, realmente entré con mucha incertidumbre, porque pensaba, wow, esto de manera digital va a ser difícil. Yo viajo mucho, no voy a tener mucho tiempo. Y de verdad que no, fue al revés. Me ayudó a mitigar todo ese tiempo muerto que tenemos. Cuando yo salía de gira en el avión, iba estudiando en el aeropuerto, aprovechaba para estudiar en el autobús. Cuando nos íbamos de gira, iba estudiando en el autobús. Entonces yo creo que fue realmente una compañía especial como usted. Y la plataforma a mí me sorprendió. Una plataforma muy amigable, una plataforma que realmente te va llevando de la mano. Al principio, como todos yo creo, tuvimos que llamar a todos los asesores para que nos ayudaran. Pero después entendimos que era bien fácil en mi caso personal. Realmente me encantó esta aventura de la licenciatura. Fue un trabajo de mucha dedicación. Y si no, le tengo que agradecer a mi familia, a mis hijos, a mis fans que me mandaban fotos cuando estaba estudiando en los aeropuertos. Y me decían, te vi estudiando en el aeropuerto. Entonces realmente yo creo que fue una gran experiencia y se la recomiendo a todos. Así que, señores, en este momento, entren en internet. Cualquier red social que ustedes tengan, pero entren en internet y conéctense de inmediato con usted. Porque yo quiero que tú seas uno de mis compañeros o mi alumno más adelante.